Y yo que me la lleve al río, creyendo que era mozuela cuando tenía marido Era una noche de Santiago y casi por compromiso Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos Y no quiero decir por hombre cosas que ella me dijo La luz del entendimiento me hizo ser comedido Porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río Era una noche de luna, Naila lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura, puso en sus labios la dulzura Yo le pregunté por qué lloraba y ella me contestó así Ya mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya me embriague con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila, di por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí No busques otro sendero Te perdono Te perdono porque si tu amor se me parte el corazón Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar Y yo cruzándome de brazos dije Dije que me daba igual Nada de pegarme un tiro ni de acosarte Ni de apedrear con suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Vive cien años contenta Y a la hora de tu muerte Dios Dios ni te lo tome a cuenta Pero si al pie de los altares mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Mas como tu novio es rico Te vendo esta profecía Allá por la madrugada soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde en que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás cobarde Cobarde Como te lo digo yo Porque aquel que no ha sido ni tu novio Ni tu marido ni tu amante Ha sido quien más te ha querido Y con eso Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo que te mande peor castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Naela Di por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí No busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parte Se me parte Se me parte El corazón No busques otro sendero Que me acompañe Que me acompañe No busques otro sendero Me acompañe